Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa y ministerio de enseñanza en el Talmid. Ya saben que esa palabra Talmid es una palabra en hebrea la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Conforme a la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial donde estamos transmitiendo en vivo la palabra del Señor y enseñando la palabra expositivamente. En otras palabras, versículo por versículo, frase por frase y sí, alguna vez es palabra por palabra. Con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona Jesucristo aquí en la tierra. Le damos la bienvenida y donde vamos a continuar estudiando la Biblia en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9 del versículo 1 al 8 y también vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 9 del versículo 1 al 8 y las vamos a leer en las dos versiones. La versión evangélica y la versión católica. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Para mostrarles que la Biblia dice la misma cosa. Y tenemos que reconocer que 99.99% de nuestra audiencia el porcentaje es que son católicos. Y es importante hablarles en su idioma, en su lenguaje con la palabra que ellos conocen mejor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nunca regresa vacía. Dios siempre cumple con su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias y mientras que van ubicando nuestras Biblias, por favor, permíteme extenderle una invitación cordialmente a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, donde el pastor Joe Martínez está encabezando el pastorado de la iglesia. Y nuestro horario son los domingos a las 9 a.m. en la Escuela Dominicana, donde yo tengo el prolegio de cada domingo enseña la palabra. Y luego a las 10 y 30 en punto comienza el culto principal con nuestro pastor. Y luego los miércoles a las 6 en punto tenemos nuestro estudio bíblico y oración los miércoles. Estamos ubicados aquí en Cusco, en la esquina de Garcilaso con Guanacapa, en la parte baja de Guanacapa, edificio 305, en el quinto piso hay un ascensor y ahí estamos esperándole. Y también permíteme expresar gratitud. Gratitud por toda la audiencia que está visitando la iglesia también. Muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con la palabra del Señor aquí en Mateo capítulo 9. Este es nuestro segundo estudio en Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8, donde Jesús está sanando un paralítico. Y a través de ese milagro, a través de esa sanidad, Él está mostrando que Él tiene la autoridad, el poder de perdonar pecados. Vamos a leer. En la primera versión, en la versión evangélica, dice así, 1 al 8, Mateo capítulo 9, dice. Y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas, que eran los religiosos, decían para sí, este blasfema. Y Jesús, conociendo, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa, y se la llevó con él. Y él, levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes, ¿no? Vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal hombre, que había dado tal poder a los hombres. Sonote bien conmigo. Ahora, quiero leerlo en la versión católica, ¿no? Para mostrarles que dice la misma cosa, ¿no? Y en la versión católica lo dice así. Del versículo 1 al 8, Mateo capítulo 9, dice, esta es la versión Dios habla hoy, y dice, Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla, y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, ánimo, ánimo, le dijo, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley, los religiosos, pensaron, lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó, ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues voy, voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente vio, tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Es siempre importante de reconocer que la palabra de Dios dice la misma cosa. En un sinfín de versiones, ahí nunca está el problema. El problema está en las iglesias, donde nosotros tenemos un sinfín de interpretaciones, o nuestros propios pensamientos sobre lo que dice la palabra de Dios. Pero así no debe de ser. Y te recuerda que en nuestra última enseñanza, un programa, tuvimos hablando de Mateo capítulo 1, capítulo 1, del versículo 1 al 8, y fue la introducción. Y luego habíamos invertido mucho tiempo en la introducción juntamente con versículo 1. Pero hoy vamos a llegar al versículo 2 y al segundo punto, punto número 2. Entonces vamos a comenzar. Este es el segundo punto, ¿no? Es Jesucristo el poder de perdonar. Jesucristo el poder de perdonar. Fue demostrado el poder de Jesús para perdonar pecados. Ese es probablemente, y yo creo que ahí está el problema grande. Mucha gente se enfoca, ¿no? En el milagro que Jesús hacía, ¿no? Él sanaba a los ciegos, destapaba los oídos de los sordos, le soltaba la lengua a los mudos, levantó, resucitó a los muertos, y un sinfín de cosas, ¿no? Y la gente está fascinada con eso. Y no deben de estar fascinados. Uno está maravillado. Pero ¿por qué Jesús hizo eso? Para demostrar, para mostrar algo más grande todavía. Que Él es, ves, el autor de la vida. Él tiene el poder de perdonar pecados. Eso fue, ese fue el propósito y la gente no lo capta. Mira, ¿de qué te vale tener salud? ¿De qué te vale que vaya a un hospital, visitar un gran médico reconocido, y te puede curar, te puede sanar, y luego tú mueres y vas al infierno? Bueno, piénsalo bien conmigo. Yo me puedo imaginar cuántos, cuántos, millones sobre millones, sobre millones de casi, mira, un poco más de ocho billones, ocho billones de habitantes sobre esta tierra, este planeta. Y millones al día mueren, mueren, sanos, y van al infierno. Quiero que usted note conmigo. Jesús viene a mostrar a través de sanar a esta persona, este paralítico, ¿no? Que Él tiene el poder de perdonar pecados. Tenemos que reconocer también que la razón por qué Él vino la primera vez. Escuche bien. Estamos leyendo dentro del contexto de la primera venida del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y el propósito de la primera venida es y es, y sigue siendo qué. Perdonar pecados para asegurar que tú ni yo tenemos que entrar por las puertas del infierno. Ahora, en la segunda venida, que todavía no ha acontecido, ¿no? Es cuando Él viene a juzgar, ¿no? Y derramar su ira por todos que lo han rechazado. Pero por el momento estamos todavía dentro del periodo de tiempo de su primera venida. Ahora, note bien, en versículo 2, Mateo capítulo 9, dice esto. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, ¿no? Dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, Él dijo, Jesús, note en medio de ese versículo, dice, y viendo la fe de ellos. Entonces, ¿qué fe? ¿De qué fe? ¿Y de quiénes? Te recuerda que había cuatro amigos que llevaron a su amigo, un paralítico, asegurado en una camilla. Lo encamina encima de un techo donde Jesús estaba adentro de una casa. Abren, hacen una apertura, hacen un hueco, ¿no? Y lo bajan con el propósito, con una diligencia, una persistencia, que Jesús lo podía ver y sanar. Y Él vio eso. Él, siendo Jesús, lo vio. Entonces, aquí dice, y viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Es interesante que Él dijo, anímate, hijo, tú te has sanado. Él dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, quiero que note algo. Note, note lo que digo, quiero decirlo así. La profunda, la profunda preocupación de los amigos de este paralítico. Ellos llevaron a su amigo descapacitado a Cristo. Y yo quiero que usted note cuatro cosas aquí, por favor, nótelo bien. Primeramente, el hombre estaba descapacitado, no podía andar. ¿Ves? Era un hombre indefenso. Y por eso no tenía esperanza, no puedo caminar, no me puedo defender, ni siquiera puedo, tengo la capacidad de ir a visitar un médico. Él estaba completamente indefenso. Ahora, la Biblia no nos dice a nosotros cuánto tiempo Él estaba así. Solamente indica el hecho y el dato que Él estaba paralítico, en otra palabra, indefenso, ¿no? Pero, aquí está el gran pero, pero sus amigos, ¿no? Todos se preocuparon y mucho por Él. ¡Wow! Todos nosotros necesitamos amigos así, ¿no? Todos. Yo no sé usted, pero yo necesito amigos así. Y yo tengo muy pocos amigos, ¿me entiendes? Pero yo te quiero decir que yo necesito todos los amigos que yo, como estos hombres, ¿no? Lo note bien. Pero ellos se preocuparon por Él. Quiero que note la segunda cosa, la segunda realidad de esta situación, de esta escena que se nos está presentando aquí en Mateo capítulo 9. Los amigos tenían una preocupación especial. Especial por el enfermo. Una preocupación que iba más lejos todavía. Más lejos a la de una mera amistad. Y esto lo podemos anotar con muchos detalles en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de San Lucas. Y lo demuestra bien claramente en Marcos y también en San Lucas, ¿no? Ellos estaban, ¿cómo digo la palabra? Ellos estaban obsesionados. Ellos estaban obsesionados con la misión. La misión de llevar a su amigo discapacitado a Jesús. ¿Sabe qué? Así debemos ser nosotros con los nuestros, con nuestros amigos. Están tan obsesionados de llevarlos a los pies de Jesús. Porque su vida eterna está en riesgo, en riesgo. No solo fueron a lo del enfermo para atenderle la cama. Porque ellos llegaban, obviamente, regularmente, lo levantaban de la cama, le cambiaban las sábanas, etc., 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 etc. Lo ayudaban a él, lo bañaban, le daban de comer, etc., 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 etc. Pero ellos, a pesar, ellos hacían todo eso. Pero ellos tenían, ellos querían hacer algo más allá todavía. Era un ministerio y un servicio, sino que fueron, hicieron el catre, ¿no? Y luego los llevaron a Jesús. Dejaron de hablar, vamos a actuar. Jesús ha llegado a nuestra aldea, a nuestra ciudad, ¡boom! Vamos a llevarlo a él. Y los llevaron. La tercera cosa que yo creo que noto de estos amigos, que los amigos reconocieron algo. ¿Qué es lo que ellos reconocieron? Ellos reconocieron el poder de Jesús. ¿Para qué? El poder de Jesús para ayudar a este paralítico. Sabían que Jesús podía ayudar. Ellos lo sabían. No había ninguna duda. No había ningún cuestionamiento. No existía en sus pensamientos y no existía en su vocabulario. No existían las palabras que traspasaban sus labios y decían, ojalá que exista la posibilidad que Jesús pueda ayudar. No, no, no. Ellos estaban convencidos con una tremenda convicción. Solamente lograr a llevarlo. Y Jesús se encargará de lo demás. Jesús podía ayudar y no dudaron de su poder. Y él de ellos no era un espíritu de, tal vez pueda. Sino, él puede ayudar y ayudará. Note la convicción. Note la fe de estos cuatro amigos. No importaba. El paralítico no importaba sus sentimientos, no importaba sus pensamientos, no importaba sus emociones. Jesús vio la fe de ellos cuando lo estaban bajando. Cuando lo estaban bajando. La cuarta cosa que nosotros notamos es que los amigos persistieron. 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 Y persistieron aún al punto de ser descorteses. No se dejarían de detener. Ellos estaban convencidos. Permítanme. ¿Te recuerdas que yo había mencionado San Lucas? Vamos a abrir nuestro... Guarda su lugar aquí en Mateo capítulo 9. Versículo 2. Y vaya, por favor. Vamos a ojear nuestras Biblias. Y vamos a San Lucas capítulo 11. San Lucas capítulo 11. Quiero que vean esto conmigo. Porque estos no son puntos... Estos no son subpuntos menores sin mucha importancia. No, no, no. Esto es importante. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, todos nosotros, necesitamos amigos como estos. Ahora, si tú quieres amigos como estos, te tienes que convertir en un amigo como estos. San Lucas capítulo 11, versículo 5 al 10 dice... El versículo 5 al 10 dice... También les dijo... Supongamos que uno de vosotros tiene un amigo. Y va a él a medianoche y le dice... Amigo, préstame tres panes. Porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice... No me molestes. La puerta ya está cerrada y mis hijos... Y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Os digo en versículo 8... Que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo... No obstante, por su importunidad... Miren, miren, miren... Por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Y yo os digo... Llamar... Pedir y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que se le llama se le abrirá. Esto es... Mira este amigo. Él captó y entendió algo aquí. Que muchas veces se nos pasa por alto a nosotros. Quédense conmigo aquí en San Lucas. Ahora vamos... Estamos en San Lucas capítulo 11. Vamos a ojear nuestras Biblias, por favor. Y vamos a San Lucas capítulo 18. San Lucas capítulo 18. Quiero que lo vean conmigo. Mira lo que dice. En San Lucas 18, 1 al 8. Porque yo creo... Yo estoy enfocándome ahorita en estos amigos. Que se preocuparon por su amigo. Estos cuatro se preocuparon por este que estaba paralítico, enfermo. Estaba atado en una camilla. No se puede defender. Tú y yo tenemos que convertirnos en amigos así con lo demás. Mira. San Lucas capítulo 18. Versículo 1 al 8. Vamos a leer. Mira lo que dice. Dice. Y les refería a Jesús una parábola. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Diciendo. Había en cierta ciudad un mes que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Entonces él le está pintando el juego. Y había en aquella ciudad una viuda. En la cual venía a él constantemente, constantemente persistente. Diciendo. Hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso. Pero después dijo para sí. El juez. Aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno. Sin embargo. Porque esta viuda me molesta. Me molesta. Me molesta. Me está tocando la puerta todo el tiempo. Demandando. Insistiendo. Que le dé justicia. Le dicen. Sin embargo. Porque estas viudas me molestan. Le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo. Ahora mira. Jesús está compartiendo esto. Con sus discípulos. Porque él quiere que ellos capten algo. No lo que dice el versículo 6. Y el Señor. Dijo. Escuchar lo que dijo el juez injusto. Y no hará Dios justicia a sus escogidos. Que claman a él día y noche. Y se tardará mucho. Se tardará mucho en responderles. Jesús le está enseñando aquí. Que tenemos que ser persistente. Persistente. Dirigente. En las cosas del Señor. Y especialmente cuando tú te has necesitado. Tú necesitas una respuesta de Dios. Y Jesús le está diciendo. Mira. Mira estos injustos. Como ellos responden. Cuando alguien le está tocando. Le está tocando. Le está. Y le está apuñalando. Ve. Y a puños. Le está metiendo a la puerta. Insistiendo. Dame justicia. Dame justicia. Respóndeme. Ahora. Mira lo que dice Jesús ahora. En versículo 8. Os digo que pronto les haré. Os digo que pronto les hará justicia. No obstante. Cuando el Hijo del Hombre. Venga. Hallará fe. En la tierra. Prima. Si Jesús. En su. Segunda venida. En su retorno. Y ocurriría hoy día. Él hallará. Fe. En esta tierra. Fe. En tu vida. Esta no es una pregunta retórica. Por favor. Esto demanda una respuesta. En tu corazón. Permíteme. Abre sus libros. En Romanos capítulo 15. Vamos a abrir nuestra vida. En Romanos capítulo 15. Mira lo que dice en versículo 1. En Romanos capítulo 15. Versículo 1. Dice esto. Dice. Así que nosotros. Los que somos fuertes. Debemos sobrellevar. Debemos sobrellevar. Las flaquezas de los débiles. Y no agradarnos a nosotros mismos. Tenemos una responsabilidad. Como verdadero. Amigos de lo demás. De ir y ayudarnos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Abre su vida. En Gálatas. El libro. En el Evangelio. En el Epístolo de Gálatas. Perdón. En el Epístolo de Gálatas. Capítulo 6. Versículo 2. Lo que estoy tratando de comunicar. Es que como creyentes. Debemos ser una comunidad. Tejidos juntos. Ayudándonos juntos. Apoyándonos juntos. Soportándonos juntos. Involucrados. Uno con los otros. Para fortalecernos unos a los otros. Y el problema de la iglesia moderna. Hoy día. Es que entramos como individuos. Entramos como personas singular. Entramos como extranjeros y extraños. Y ya salimos igual. En Gálatas. Capítulo 6. Versículo 2. Dice esto. Repito. Gálatas. Capítulo 6. Versículo 2. Dice. Dice. Llevar los unos las cargas. De los otros. Llevar los unos las cargas. De los otros. Y cumplir así. La ley de Cristo. Tenemos responsabilidades. De ayudarnos. Llevar los unos a los otros. De llevar la carga de otro. Es el problema de ese tipo. No es mi problema. Ese walana se metió en su propio paquete. No hombre. Así no debe ser. Nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos amigos. Como estos cuatro le fueron a este paralítico. Pero tú y yo nos debemos de convertir como uno de esos cuatro amigos. También hacia otros. Permíteme. Abre su vida en Gálatas. Estuvimos leyendo el capítulo 6. En versículo 2. Vete. Versículo 9. Gálatas. Capítulo 6. Versículo 9. Mira lo que dice. Dice. Y no nos cansemos. Y no nos cansemos de hacer el bien. Pues a su tiempo. Si no nos cansemos. Segaremos. Si no nos cansamos. Segaremos. ¿Me está escuchando? Con el tiempo vamos a cosechar lo que nosotros hemos sembrado. Y no tiene que ser la misma persona que tú ayudada. Por favor. Dios va a usar otros medios. Otras personas. Para involucrarse en su vida. Para el momento dado que tú necesitas que se unen contigo. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Abre su vida en Hope. Hope capítulo 29. Hope capítulo 29. Mira lo que dice. Versículo 15. Y 16. Hope capítulo 29. Versículo 15. Y 16. Dice. Ojos era yo para el ciego. Wow. Ojos era yo para el ciego. Y pies para el cojo. Ojos era yo para el ciego. Y pies para el cojo. Padre era para los necesitados. Y examinaba la causa que no conocía. ¿Cuánto de nosotros debemos ser los ojos para aquellos que no ven la verdad? ¿Cuánto debemos ser a los pies para el cojo que no puede caminar bien? Hope nos está aclarando este concepto. Imagínense que estos cuatro amigos de este paralítico se convirtieron, ves, en los pies y en los ojos de este paralítico que no se podía defender. Así tú y yo debemos ser con los demás. Abre su vida en Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31. Es un gran capítulo de la virtud de una mujer. Pero quiero enfocarme en versículo 20. En Proverbios capítulo 31, versículo 20. Escuche bien lo que dice. Abre su propia Biblia, por favor. Dice. Extiende su mano al pobre. Extiende su mano al pobre. Y alarga sus manos al necesitado. Estírese más. Extiéndese más. Más allá. Para ayudar al necesitado que tú has identificado. Vamos a regresar en el Nuevo Testamento. San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10. Mira lo que dice. Versículo 33 y 34. San Lucas capítulo 10. Versículo 33 y 34. Pero cierto samaritano. Aquí se nota pintando el cuadro. Que iba de viaje. Llegó a donde estaba. Y cuando vio, tuvo compasión. Ahora, el contexto de San Lucas capítulo 10. Aquí hay un párrafo largo. Pero solamente vamos a enfocarlo en dos versículos. Pero el contexto es que hay un hombre golpeado. Y la historia está hablando de un hombre golpeado. Aquí nos está compartiendo una verdad que debemos aplicar. Viene un hombre. Está caminando. Y ve un hombre que ha sido golpeado. Asaltado. Lo robaron. Lo golpearon. Lo dejaron herido. Y este hombre viene. Y lo ve. Versículo 33. San Lucas capítulo 10. Pero cierto samaritano. Que no era judío. Puro judío. Era mitad judío. Y mitad gentil. Y pero cierto samaritano. Que iba de viaje. Llegó a donde él estaba. Este que estaba herido. Y cuando lo vio. Tuvo compasión. Y acercándose. Le vendó. Se le. Mira. Le vendó sus heridas. Derramando aceite. Y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cablegadura. Lo llevó al mesón. Y lo cuidó. ¿Cuántas veces tú y yo. Estamos caminando. Y vemos una situación así. Y lo ignoramos. ¿Cuántas veces? Y es tan común y corriente. Tan normal que no nos molesta. Ahora imagínese. Siendo usted. Esa persona tirada en la calle. ¿Cómo se sentiría? Ya está completamente abandonado. Tirado. Sediento. Abriento. Etcétera. 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 Y uno pasa. Y el segundo pasa. El tercero pasa. El cuarto pasa. El quinto pasa. Y de vez en cuando alguien por fin se para. Y le ofrece ayuda. Y le ofrece ayuda. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos tan egoístas? ¿Por qué estamos tan encerrados en nosotros mismos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la verdad es. Con nosotros mismos que con los demás. Y mucho menos con el Señor Tú y yo necesitamos Mucho más de lo que pensamos Ese amor del Señor Quiero que pienses conmigo unas cosas aquí Todos los hombres Son espiritualmente enfermos Y también discapacitados Cuando tú caminas por la cárcel La mayor parte de la gente Que tú ves en la calle Están espiritualmente enfermos Y discapacitados Y ni lo saben Ni siquiera se dan cuenta Ahora, son religiosos, seguro que sí Son inteligentes, el pueblo es inteligente Yo camino por las calles aquí en Cusco, Perú Y te digo, aquí en Cusco hay mucha gente Hay un gentío por todas las calles Y son inteligentes Definitivamente son inteligentes Esto no tiene nada que ver con inteligencia Tiene que ver con el corazón depravado Con el corazón bebé Donde todo está encerrado En yo, 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 yo Ahí está el problema Todos los hombres son espiritualmente enfermos Y también discapacitados Pero eso es preciso Eso es preciso Que tengamos las mismas cualidades Que tuvieron los amigos del paralítico Hay mucho trabajo aquí Hay mucho Mira Primeramente Nosotros Que decimos que somos cristianos Que decimos Ahora, si eso no es Yo no te puedo decir eso Pero la Biblia me dice Me enseña a mí que Yo tengo que juzgar Los frutos de su arrepentimiento Es lo fruto de lo que tú dices Y el problema es que mucha gente Dicen cosas pero su vida grita lo contrario Pero aquellos que me dicen que son creyentes Su actitud Su comportamiento Sus acciones Sus palabras Todo debe ser algo completamente diferente De lo demás Tenemos que estar obsesionados Con la misión de traer a los enfermos a Cristo Si Escúcheme bien amigo Escúcheme bien hermano, hermana en la fe Tú debes estar obsesionados Ni siquiera tienen que ir lejos Solamente salga de su casa Salga de su edificio Ponga un pie en la vereda Un pie en la acera Y tú va a ver una multitud de gente Que están espiritualmente enfermos Discapacitados Y tienen necesidades espirituales Y físicas En cuanto solamente Cristo le puede sanar Deben estar obsesionados De llevar a esa gente A los pies del Señor Porque ellos lo necesitan Y ni siquiera se dan cuenta que lo necesitan Tenemos que aferrarnos Tenemos que aferrarnos A los indefensos A los que carecen de esperanza Hasta que los podamos traer a Cristo Esa es nuestra responsabilidad Escúcheme No es la responsabilidad de otra persona Es de fulano Y de walano Y de walano No, 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 no Es la responsabilidad suya De involucrarse Y no tener que ir lejos Ahí están Enfrente de ti La segunda cosa O la segunda realidad Es que tenemos que reconocer El poder de Cristo Para ayudar Reconocerlo Incuestionablemente Tercero Tenemos que persistir Persistir Y perseverar Persistir Y perseverar Hasta que consigamos Traer al enfermo A Cristo Yo le doy gracias Al Señor Por aquellos Que estaban orando Por mí Cuatro décadas atrás Y yo ni sabía Que estaban orando por mí Estaban persistiendo Bombardeando El cielo Como esta mujer Él estaba A puños A la puerta A la puerta Hazme justicia A mi adversario Dame justicia Ella, esa mujer Estaba Y le estaba golpeando Y el hueso Se tuvo que levantar Y te recuerdas El amigo Que vino Con su otro amigo Otro amigo Me ha visitado No tengo nada Que darle Por favor Dame pan Él estaba persistiendo Persistiendo Así tenemos que estar Nosotros Bombardeando Los cielos Por la gente Que nos rodea Que tiene Tremendas Necesidades Y ni saben La respuesta Que necesitan Pero saben Que necesitan Una respuesta Pero tú Que me dices Que eres un creyente Y que tú Si conoces La verdad ¿Por qué No estás Bombardeando A puños A la puerta Del cielo? Tenemos que ser Amigos Verdaderos Mira La segunda Grande Grande Verdad Que quiero Compartir aquí ¿Ves? Porque quiero Que lo reconozcas Conmigo Por favor Es importante Que lo reconozcas Conmigo ¿No? Es esta verdad ¿No? Porque te dije Que al principio Que La profunda Precupación De los amigos Ellos tenían Una profunda Precupación Como amigos Por este paralítico ¿No? Bueno Quiero ahora Que note La segunda Verdad La gran Fe De los amigos La gran Fe De los amigos Mira ¿Tú te quieres Rodear de amigos Que no tienen Fe en nada Ni se caen En ellos mismos? Esta gente Te va a hundir Quiero que tú Veas La gran Fe De los amigos Noten las palabras La fe De ellos ¿Te recuerdas eso? En versículo 2 ¿Te recuerdas eso? Y lo dijo Él lo dijo así En Mateo Capítulo 9 Versículo 2 Por favor Regrese conmigo Mateo Capítulo 9 Versículo 2 Dice esto Dice Y le trajeron Un paradítico Echado en una camilla Y Jesús Viendo La fe De ellos Dios Vio La fe De ellos Quiero enfócame ahí Fue la fe De ellos No del paralítico ¿Ves? Lo que salvó A este hombre A este paralítico Tanto la fe Del hombre Como la fe De sus amigos La fe De ellos Fue grande La fe De ellos Fue persistente Aquí hay una Pregunta obvia ¿Qué es una gran fe? ¿Qué es una gran fe? Bueno Yo creo que aquí Hay varias cosas Para responder A esa Esa pregunta Pequeñita Pero picosa ¿Qué es una gran fe? Primeramente Una gran fe Es centrar Una gran fe Es centrar Centrar la fe En la persona De Jesucristo Una gran fe Comienza Es centrar Nuestra fe En Jesucristo Es centrar La atención Centrar Nuestra convicción En Cristo Creer que Solo Él Es la respuesta A los necesitados Y los indefensos Del mundo No importa Quienes sean Yo creo En esa fe Yo creo En esa fe Es importante Mi fe Mi fe no está En la iglesia Con todo respeto A mí no me importa En qué iglesia Tú estás asistiendo Mi fe no está En la iglesia Mi fe no está En las cuatro paredes De la institución De la institución De la iglesia Mi fe no está Escúcheme bien No está En el sacerdote El cura No está En el pastor Mi fe no está En el credo En la confesión De fe De la iglesia Mi fe no está En las bancas En las ventanas De la iglesia Mi fe no está En los amigos Y los creyentes Mi fe está En la persona De Jesús Netamente Exclusivamente Solamente Es en Él Ahora que tengo Anclado Mi fe En el lugar Apropiado Y correcto Ahora yo puedo Ejecitar esa fe También la segunda Cosa Respondiendo ¿Qué es una gran fe? Una gran fe Es reconocer ¿Qué? Reconocer Algo Una gran fe Es reconocer Que hay una Necesidad Que debe ser Suplida Esa necesidad Tiene que ser Suplida No es solamente Que yo veo Yo puedo ver Esa necesidad Pero yo tengo Que ser parte ¿Ves? De la solución En suplir Esa necesidad No solamente Daré un Sentimiento Mental No solamente De intelectualizar Ay Mira ya Una necesidad Y seguir Caminando Comiendo mi helado No Mi fe Tiene que Reconocer Que esta Necesidad Debe ser Suplida Ese es un Verdadero Creciente La tercera Cosa En responder A esta pregunta Que es una Gran fe Mira Una gran fe Es hacer Todo Una gran fe Es hacer Todo cuanto Este alcance De uno Para suplir La necesidad Yo tengo Que hacer Todo lo Posible Estos Hombres Hicieron Todo lo Que podían Lo cargaron A este paralítico Una larga distancia Y luego Lo subieron Encima De la casa Ellos Abrieron Hicieron Un hoyo Una apertura Un hueco En el techo Y luego Lo bajaron Con mucho Amor Y cuidado Ellos Hicieron Todo Lo Posible La fe De Un Verdaderos Amigos Que tienen Fe No es Una fe Que ojalá Tal vez Existe La posibilidad No es Una fe Que dice Bueno Yo voy a Hacer lo Mínimo Lo Mínimo Lo Mínimo Nombre Esta es Una fe Que hace Lo Máximo Lo Máximo Estos Hombres Hicieron Todo lo Que podían Hicieron Un 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 Gran Esfuerzo Hicieron Un gran Esfuerzo Fueron A lo Del Amigo Descapacitado Hicieron La camilla Y Lo Llevaron A Jesús Ahora La historia No nos Dice A nosotros Que 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 El Paralítico Oye Ustedes Piensen Que es Posible Que Ustedes Me Puedan Llevar No Hombre Ellos Fueron Que Iniciaron Todo El Necesitado Era Obvio Yo No Me Imagino Que Estos Cuatro Amigos Se Le Presentaron A Paralítico Oye Papito Tu Crees Que Te Llevamos Para Que Te Sane No Ellos Vieron La Cuarta Cosa Que Yo Veo Aquí De Estos Amigos Una Gran Fe Persiste Una Gran Fe Persiste Hasta Que La Necesidad Hasta Que La Necesidad Es Suplida Permíteme Abre su Vídeos En San Lucas Capítulo 11 Quiero Regresar Ahí San Lucas Capítulo 11 Versículos 9 Y 10 Ahora Anteriormente Lo habían Leído Pero Quiero Regresar Ahí Por Favor Mira Dice En San Lucas Capítulo 11 Versículo 9 10 Dice Esto Dice Y yo Os Digo Pedid Y se Os Dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se Os Abrirá Porque Todo El que Pide Recibe Y el que Busca Haya Y el que Llama Se le Abrirá ¿Cómo Que tú Piensas Agradar A Dios Sabiendo Que Hay Una Necesidad Y está En sus Manos De suplir Esa Necesidad Escuche Muy bien La vida De un Creyente Verdadero La vida De un Creyente Genuino Es una Vida Sacrificial La vida De los Creyentes Son Vidas Sacrificial Siempre Estamos Ayudando Más Allá De lo Que nuestra Duda Nos permite Y visualizar Más Allá Mira Abre su Vida En Hebreos Capítulo 11 Aquí hay Un versículo Muy Muy Conocido Pero quiero Que lo piense Bien Hebreos Capítulo 11 Versículo 6 Dice lo siguiente Dice Y sin fe Y sin fe Es imposible Agradar A Dios Wow Escuche bien Y sin fe Es imposible Agradar A Dios ¿Por qué? Porque es Necesario Que el que se acerque A Dios Crea que Él Existe Y que es Y que es Recompensador Remunerador De los que Le buscan Cada vez Que tú Te extiende Como un Vendedor Amigo Ayudar A otra Persona Estás Agradando A Dios Abre su Biblia En el Antiguo Testamento Por favor Abre su Biblia En Salmo Capítulo 31 Salmo Capítulo 31 Quiero que vea Aquí un versículo Salmo 31 Versículo 19 Salmo Capítulo 31 Versículo 19 Y mira lo que dice Y dice aquí Cuán grande Es tu bondad Que has guardado Para los que te temen Que has obrado Para los que en ti Se refugian Delante de los hijos De los hombres Cuán grande Es tu bondad Yo agradezco La bondad de Dios Agradezco Que Él derrama Esa bondad Sobre mi vida Pero también Debo de tener El deseo De esperar Esa misma bondad Sobre los demás ¿Qué dice el Señor mío El libro de los Salmos Salmo Capítulo 34 Estamos en Capítulo 31 Por favor Tres capítulos después Vamos a Salmo 34 Por favor Y en Salmo 34 Versículo En versículo 22 Dice esto El Señor redime Wow Mira bien El Señor redime El alma de sus siervos Y no será Condenado Ninguno De los que en él Se refugian Estas son promesas Que debemos Abrazar Abrazarles Y aferrarnos A ellas Pero también Con el buen deseo De compartirla Con los demás Piense conmigo ¿Tú sabes qué? Jesús Nunca dejará De reconocer La fe persistente Jesús Nunca dejará De reconocer La fe persistente Él vio fe Él vio la fe De otros hombres No podía ignorarla Él vio y dijo Wow Ellos tienen un objeto Tienen una razón De por qué están haciendo Lo que están haciendo La fe de ellos De estos amigos Los había llevado A persistir Los había llevado A abandonar Lo que era impensable Persistieron Hasta que llegaron A él Y él se quedó Maravillado Wow Así debemos Ser nosotros Igual Piense conmigo Note que la fe De los amigos Influye La fe de los amigos Influye Y tiene peso En la salvación De los indefensos Y faltos De esperanza Fue la fe De ellos Lo que salvó A este hombre Tenemos que salir De las Tenemos que salir De las paredes De nuestras iglesias Y salir de las paredes De nuestros hogares Y traer A los indefensos Y los desesperados A Cristo Cristo honrará Nuestra fe Y confianza En él Salvará A los que llevamos A él La tercera Tremenda verdad Que yo quiero compartir Con ustedes Es que la compasión De Jesús La compasión De Jesús La mayor necesidad De este hombre Descapacitado Era el perdón De sus pecados No era su habilidad De levantarse La camina Y caminar Porque él Pudió haber fallecido En esa camina Un paralito En camino Al infierno Fue lo primero Que Jesús hizo Lo perdonó De sus pecados No los sanó ¿Cuál de los Tú prefieres? Si yo estoy Incapacitado Descapacitado Y mis días Son pocos ¿Cuál de los Tú quieres? Señor Perdona mis pecados Porque si me Sana Y no me Perdonan Pecados Yo voy Al infierno Yo no sé Cómo tú Estás pensando Esta cosa Pero yo Estoy más Que convencido Que lo que yo Quiero Es entrar En el reino Del cielo No en el infierno Fue lo primero Que hizo Jesús Le perdonó De sus pecados Fue lo más Más Importante Pero note Que estos Amigos Y el paralítico Ya tenían Fe Para que Uno Le sean Perdonados Los pecados Es preciso Tener fe Tenían fe Aún el paralítico Tenía fe Porque nunca hubiera Permitido a sus amigos A llevarlo Permíteme A ver En Hechos Capítulo 5 Hechos Capítulo 5 Versículo 31 Hechos Capítulo 5 Versículo 31 Dice A este Dios Exaltó a su diestra Como príncipe Y salvador Para dar Que Para dar Arrepentimiento A Israel Y perdonar Y perdón De pecados En ese mismo libro Hechos Capítulo 13 Dice esto En versículo 38 Hechos 13 38 Dice Por tanto hermanos Saber que por medio de él Os he anunciado El perdón De los pecados Y por fin Efesios Capítulo 1 Versículo 7 Efesios 1 7 Dice esto En él tenemos Redención Mediante Su sangre Y el perdón De nuestros pecados Según las riquezas De su gracia En él Tenemos Todas Estas Cosas ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Tú quieres ser un verdadero amigo? ¿Para otro que necesita a Jesús? ¿O quieres ser egoísta Y hacerte el loco? ¿Cuál de los dos Es un verdadero reflejo De tu persona?